Hola a todos, ¿cómo están? Soy Angie Ávila y el día de hoy estoy desde La Chorrera en este video que quería hacer hace un rato si las elecciones fueran el día de hoy, ¿por quién usted va a votar? Entonces, este sondeo, igual que lo hicimos en el 2019, aquí en La Chorrera vamos a hablar con aquellos que estén interesados en hablar con nosotros para saber su opinión acerca de quién es el candidato presidencial que van a votar este 5 de mayo. Quédense conmigo en este video aquí estamos con tres caballeros, coméntenme, dos y medio si las elecciones, ay, si las elecciones fueran el día de hoy, ¿usted por quién votaría? Por Martinelli ¿Usted? ¿Martinelli? ¿Pero Martinelli no está corriendo? No, 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 tampoco tiene que ver por eso, votamos por Martinelli si él tiene a alguien que va por debajo, yo también voy por Martinelli yo prefiero y este es de Puerto Usted va por Martín Torrío Ok, ok, bueno, vamos a seguir aquí Estoy aquí con Leroy en La Chorrera Cuéntame, si las elecciones fueran hoy Ah, si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votarías? Bueno, yo votaría por Zulay Rodríguez ¿Zulay? Cuéntame, nadie me ha hablado de Zulay Bueno, Zulay, en mi opinión, yo pienso que entre las opciones que hay es una de las candidatas que más apoyan al pueblo y está a favor de hacer escuchar la voz del pueblo y está en contra de las tramullas que muchos políticos hacen a escondidas entonces muchas veces lo sacan a la luz entonces yo creo que nuestro país necesita de personas así Muchas gracias por tu opinión, Leroy Aquí estoy con mi amigo de Colón que está acá en La Chorrera trabajando Cuéntame, ¿por quién tú votarías si las elecciones fueran hoy? Podo, podo, RM, Molino ¿Por qué votarías por Molino? Porque no tiene mejores propuestas que el PRD Ok, perfecto, muchas gracias Aquí estoy con la señora Alba María La Chorrera Si las elecciones fueran hoy, ¿usted por qué votaría? Gaby Carrizo Gaby Carrizo, ¿por qué? Me gusta ¿Le gusta a Gaby? Sí, me gusta de ser y porque promete bastante cosas buenas Ok, perfecto, muchas gracias Votaría por Gaby Gaby Carrizo, ¿por qué razón? No sé por el buen gobierno Grabando tiene el cuadrito así arriba Muchas personas me veían con el trípode en la mano y me decían ¿Sabes qué? Yo te contesto, pero no me grabes Y yo, no, lo estoy grabando, mire Entonces, fuera de cámara me comentó uno que estaba dispuesto a votar por Molino Y una señora me comentó que no, que no estaba todavía, no tenía una decisión Pero que iba a estudiar los planes que habían presentado los candidatos más cerca Como unos 15 días antes Este año ha sido más difícil encontrar a ciudadanos que se atrevan a decir por quién va a votar He conversado con muchos fuera de cámara y me han comentado que pues están interesados en apoyar a Molino Y otros me dicen que la política está muy enredada Que no quieren realmente decir por quién va a votar Por lo cual yo puedo decirle que los resultados del día de hoy no han sido concluyentes Porque la gente no quiere salir en cámara, no quiere conversar Uno y dos, todavía no han tomado una decisión Así que, pues nada Coméntame acá abajo en los comentarios donde te gustaría que hiciéramos el siguiente sondeo Y con mucho gusto estaré, si está dentro de mis posibilidades Asistiendo ya para poder hacer este sondeo Así que bueno, no te olvides de suscribirte Darle a la campanita Y nos vemos en el próximo video Chao